El talento puede nacer en cualquier lugar. Por eso es curioso que tanto Margarita Salas como uno de sus grandes maestros, Evero Ochoa, nacieran en el mismo Consejo Asturiano, en el de Valdés. Este hecho nos recuerda que las grandes ciudades son, ante todo, puntos de encuentro en los que el talento encuentra las oportunidades que necesita para ofrecer algunos de sus mejores frutos. En Madrid nosotros creemos que cualquier sueño se puede convertir en un proyecto y cualquier proyecto en un éxito. Margarita Salas tuvo muchos, de muchos de ellos nos seguimos beneficiando todos cada uno de los días. Margarita declaró en numerosas ocasiones que no se veía fuera de la investigación porque era su vida. Por eso, como hija, me comprometo a mantener vivo su legado científico y que su nombre perdure para siempre.